Y esto es uno para todas, pero con la masa pelado, que más Y esto es uno para todas, pero con la masa pelado, que más Y otra vez, siga la marcando patota, pero con el pasito doble Para allá, y para acá Y esto es uno para todas, pero con la masa pelado, que más Y esto es uno para todas, pero con la masa pelado, que más Y esto es uno para todas, pero con la masa pelado, que más Y esto es uno para todas, pero con la masa pelado, que más